Muy buenas a todos los seguidores de la saga Imperium, en especial a los jugadores de Imperium 3, Imperium HD, de nuevo todo hace aquí, después una pequeña pausa de las recaciones, para seguir con la aventura de las guerras púnicas. Estamos ahora en el mapa 4 y esa era la incógnita, bueno, la buena noticia de este mapa es que lo he pasado de nuevo con esta versión y lo he pasado sin demasiados problemas. Aquí vamos, mapa inicio 4, eso es el mapa 4 y vamos allá. Tras el asedio de Cartagonova y con Aníbal aislado en Italia, Escipión el africano prosigue su avance hacia el sur y finaliza la conquista de Hispania con la toma de Gades en el año 206 a.C. Investido de gloria, el militar romano planea su próximo objetivo, desembarcar en África y desafiar al poder de Cartago en su propio territorio. Senadores, traigo grandes noticias. Tras la expulsión de los cartagineses de Hispania, las victorias se siguen sucediendo en el norte de África. ¡Celebrémoslo! Bah, esas grandes victorias de las que habla son solamente escaramuzas. Te recuerdo que Aníbal aún no ha sido derrotado y que no podremos descansar mientras la serpiente continúe acechando. Debemos acabar con ella o de lo contrario es seguro que morderá de nuevo. El cónsul Escipión jamás nos ha defraudado. Quizá haya llegado el momento de encomendarle la derrota de Aníbal. ¿Sin ayuda? Lo veo difícil, senadores. Deberíamos tentar a Masinissa, rey de Numidia. Aunque siempre ha sido un buen aliado de los cartagineses, es un hombre ambicioso. Y a buen seguro que no desdeñaría arrebatar a Cartago la inmensidad de su riqueza. Y por cierto, Cartago debe ser destruida. Así que estas son las llanuras de Zama. Aníbal, prepárate para la derrota. ¡Soldados! ¡La victoria nos espera! ¡A las armas! Pero, cónsul, Masinissa y sus Numidas no han llegado todavía. No deberíamos esperar hasta que... Centurión, Roma no espera. Los cartagineses podrían sacar provecho de nuestra indecisión. Si cargamos ahora, el miedo hará mella en sus ánimos. Pero, señor, los cartagineses conocen mejor la zona. ¡Silencio, traidor! ¿Acaso dudas del poder de Roma? Todo lo que tenemos que hacer es tomar el campamento de Aníbal o uno de sus flancos. Viéndose superado, sus mercenarios emprenderán la huida. Bueno, en el mapa 4, aquí vemos a nuestro personaje Escipión y tenemos que parar estas oleadas de los ataques de los cartagineses. Tenemos tres flancos. Tronco de árbol. Leirá. Al manto nos ha generado. Tenemos que defender nuestros flancos, ¿vale? Aquí. Y aquí. Un poco en plan aleatorio. Bueno, aquí nos vendría bien Princes, por ejemplo. Y aquí estamos nosotros. Pues vamos. Aprovechamos que tenemos fuerza. Y aquí, uf, aquí nos vendría bien estar nosotros. Vale. Aquí podemos poner Princes, aquí podemos poner Liberati y aquí tenemos que subir nosotros. Ahí está. Hay que subir. Ahora vendrá un mensajero. Venga. Nuestras fuerzas han entrado en combate con enemigos en todos los frentes. Hemos detenido al vance enemigo en el centro. Debemos contraatacar. Nuestros guerreros han sido superados en el oasis. Necesitan refuerzos urgentemente. Hemos perdido nuestra posición en las ruinas y se esperan ataques aún más violentos. Necesitamos refuerzos en esa zona. Cónsul, los refuerzos han llegado. ¿Cuáles son vuestros planes? Vale, pues... ¿Princeps al sur? Enviad a los Princeps a nuestro flanco derecho. ¿Qué hacemos con los Arqueros? Arqueros... Arqueros... Vamos a reforzar también al sur. Enviad a los Arqueros a nuestro flanco derecho. Muy bien. Y Liberati, Liberati al centro. Al centro. Al centro. Aquí creo que podrán aguantar. Apenas podemos defender el centro. Enviad allí a los Liberati. No que exagera. Transmitiré inmediatamente sus órdenes a las tropas, Cónsul. La victoria será nuestra. Bueno, pues vamos. Vamos arriba. Vamos arriba. Que ahí arriba vamos a... Hemos perdido posiciones. Y no lo necesitan. Aquí tenemos estos héroes con Pretorianos. Vale. Que nos vienen muy bien. Pero no tenemos el control sobre ellos. Entonces... Bueno, eso es una pega. Una pega porque... En fin. En el momento que se les mueve... Se muevan de su posición. Seguirán avanzando. Seguirán avanzando. Y tendrán... Tenderán a suicidarse. Más o menos. Básicamente. Aquí ahora no me interesa pelear. Soy el elegido. Ahí está. A ver. Vamos, vamos. Aquí vamos, aquí mejor. Vamos, aquí mejor. Vamos, aquí mejor. Aquí peleamos todos. Todos juntos. Todos juntos. Ahí está. Aquí a ver cómo va esto. Si aquí los han rechazado. Todos estos no. Vale. Aquí me interesa seguir poniendo los Prínceps. Aquí los Liberati y los Arqueros. Nuestras fuerzas han entrado en combate con el enemigo en todos los frentes. El ataque ha fallado en el centro. Necesitamos refuerzos para romper las líneas enemigas. El enemigo se bate en retirada en nuestro flanco derecho. Debemos presionar en esa zona. Hemos detenido el ataque enemigo en el flanco izquierdo. Debemos contraatacar. Cónsul, los refuerzos han llegado. ¿Cuáles son vuestras órdenes? Prínceps al sur. Y haz a los Prínceps a nuestro flanco derecho. ¿Qué hacemos con los Arqueros? Al centro con los Arqueros. Y al centro con los Liberati. Vale. Vamos ahí. Aquí, aquí. Hay que pegar a estos. Cuéntate. Cuéntate eso. Ahora, pelea. Vamos aquí a replegarnos. Vale. Vamos a atacar aquí a los... Aquí. Vamos aquí. Ahí. Nos hemos quedado bastante mermados. Pero aquí... Bien, bien. Aquí. A ver, aquí. Aquí hemos rechazado. Aquí más o menos. Hemos salvado los muebles. Aquí hay que traer más Prínceps. No. El problema es que... El problema es que... El problema es que yo también necesito los Prínceps. Vale. Tendré que llevar a ellos los Liberati. Tendré que llevar a ellos los Liberati. Nuestras fuerzas han entrado en combate con el enemigo en todos los frentes. Hemos detenido el avance enemigos. Hemos detenido el avance enemigo en el centro. Debemos contraatacar. Nuestro flanco derecho no ha podido romper las líneas enemigas. Sería conveniente refortar esa zona. Nuestro ataque en el flanco izquierdo ha fallado. Necesitamos refuerzos en esa zona. Cónsul. Los refuerzos han llegado. Prínceps aquí. Yo mismo conduciré a los Prínceps. ¿Qué hacemos con los arqueros? Arqueros. ¿Qué hago yo con los arqueros? Vamos al centro. Tenemos dificultades para defender el campamento. Enviad allí a los arqueros. Muy bien, consul. Liberati al sur. Enviad a... Transmitiré inmediatamente sus órdenes a las tropas. Vale. Aquí, liberati, reforzarán. Aquí tenemos fuerza de momento. A ver qué tal. Creo que me he equivocado aquí en el ataque. Putada. Si se saque un fallo, se puede pagar el cargo. Por el momento, la buena noticia es que tenemos los tres héroes de refuerzo con los pretos. Que nos pueden ayudar muy bien a defender. En el centro están atacando. Porque tenemos el centro controlado. Seguramente no podrán contra los defensores. Y aquí nos toca defender. Nos toca defender a muerte. Y aquí están peleando. Creo que no tienen un problema. Aquí van a caer. Van a caer, sí. Aquí me va a interesar. Reforzar con prínceps. Aquí hay que matar los más que se puedan. Y aquí... Liberate. Yo creo. Ahora viene el... Es importante ir mirando el mapa. Porque si no, al final no sabes cómo juzgar. Por eso hay que ir mirando. Bueno, pero ya hemos decidido que los princes irían al sur. El enemigo se bate en retirada en nuestro flanco derecho. Debemos presionar en esa zona. Sí, el flanco derecho es donde está al sur. Hemos detenido el ataque enemigo en el flanco izquierdo. Debemos contraatacar. Esto es donde yo estoy. Cónsul, los refuerzos han llegado. ¿Cuáles son vuestras órdenes? Prínceps al sur. Enviad a los prínceps a nuestro flanco derecho. ¿Qué hacemos con los arqueros, señor? Arqueros... ¿Qué hacemos con los arqueros? Vamos a pedir aquí llegar al norte. Enviad a los arqueros a nuestro flanco izquierdo. Muy bien, cónsul. Los liberati esperan vuestras órdenes. Los liberati... Liberati al centro. Al centro. Apenas podemos defender el centro. Enviad allí a los liberati. Transmitiré inmediatamente sus órdenes a las tropas, cónsul. La victoria será nuestra. Vale. Hay que retirarse de aquí. Demasiados. Vale. Liberati. Van subiendo de nivel también. Prínceps. También van cada vez con más nivel. Teniendo posición. Muy bien. Ahí. Bien, bien, bien. Teniendo posición. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Vamos. Atacar. ¿Cómo vamos aquí? Aquí, bien. Aquí. Aquí hay que reforzar. Ahí está. Aquí hay que reforzar. Aquí hemos recuperado. Bien. Aquí hay que ir a ayudar. Vamos a ayudar. Uf. Aquí hay que meter más prínceps. Y aquí hay que ayudar. Aquí hay que ayudar. Porque hemos perdido posición. Vamos aquí. Zona. Zona. Aquí hay más prínceps. Y liberatis. Vale. Vale. Nuestras fuerzas han entrado en combate en un enemigo en todos los frentes. Hemos perdido la posición central. Se esperan ataques. No hago más bien. Entonces necesitamos refuerzos. Nuestro flanco derecho no ha podido romper las líneas enemigas. Sería conveniente refortar esa zona. Hemos tomado las ruinas y pronto continuaremos nuestro victorioso asalto. Prínceps al sur. Enviad a los prínceps a nuestro flanco derecho. ¿Qué hacemos con los arqueros? Venga, va. Al sur. Enviad a los arqueros a... Muy bien, consul. Al centro. Apenas podemos defender el centro. Transmitiré. Venga. Vamos a limpiar esta zona. Franco izquierdo es el que... Perdón, el derecho es el que tenemos que reforzar. Aquí hay que limpiar. Ahí. Escuchemos. Tenemos esta inercia. Ahora tenemos posición. Vale. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Hay que irse de aquí. Vamos aquí un poquito. Ahí está. Ahí está. También va a ser. Y ahí está. Solo va a caer. No tenemos posición. Y ya pegan con más 4 de ataque. Que ahí se nota mucho. Ahí está. Ahí está. Que nos tanqueen los pretos y nosotros pegamos. Ahí arriba es donde mejor. ¿Veis? Y aquí... Bien. Nos hemos repelido. Bueno, nosotros donde peor estamos. Nuestras fuerzas han entrado en combate con el enemigo en todos los frentes. Hemos detenido el avance enemigo en el centro. Debemos contraatacar. El enemigo se bate en retirada en nuestro flanco derecho. Debemos presionar en esa zona. Nuestro ataque en el flanco izquierdo ha fallado. Necesitamos refuerzos en esa zona. Cónsul, los refuerzos han llegado. Cónsul, los refuerzos han llegado. Cónsul, los refuerzos han llegado. ¿Qué hacemos con los arqueros? Los arqueros. ¿Qué hacemos con los arqueros? ¿Qué hacemos con los arqueros? ¿Qué hacemos con los arqueros? Venga, vamos a... A ver si podemos matar a alguno. Ahí está. Venga. Tengo que ir a ayudar. Habría que ir a ayudar arriba, realmente. Venga, hasta acá. Vale, ahora vamos arriba. Vamos arriba. Estamos perdiendo aquí nuestros pretos. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. Vamos. Vale, aquí. Nuestro avance en el flanco derecho ha sido imparable. El oasis es nuestro. Hemos perdido nuestra posición en las ruinas y se esperan ataques aún más violentos. Necesitamos refuerzos. Consul. Príncipes al sur. Arqueros. Al norte. Liberati. Liberati al centro. Eso es. Aquí tendremos que reforzar bastante. Aquí tendremos que reforzar bastante. Es esta zona. Aquí veis el ataque. Bueno, ahí ya este. Este héroe está muerto ya. Vale, vamos a retirar. Vamos a retirar. Bien, aquí estamos avanzando. Y aquí arriba es donde estamos pasando un poco peor. Pero... Tengo un héroe fuerte. Y creo que podemos aguantar perfectamente. Aquí ya están... Con la letra E. Para que se pueda mover el héroe mientras mi tropa mantiene posición. Ahí está. Ahora se retiran. Aquí se mueve el ataque. Aquí los liberati con los elefantes pegan mucho. Y aquí también. No, aquí vamos a reforzar con liberati otra vez. Y aquí con príncipes otra vez. Y aquí mataremos todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Bien. Y... Reforzaremos también... Aquí que no tenemos héroes... Reforzaremos arqueros. Vale, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. viejo truco de cambiar la formación bien, funciona bien, hemos defendido bien, podemos contraatacar y aquí de momento, Princeps, Liberati aquí, vamos aquí, mantiene la oposición bien, bien, liberati al centro, Princeps al sur aquí, retirada vale nos están echando del centro, hemos avanzado al sur, nos seguimos pillando Liberati y pidaremos arqueros y liberati al centro posición central vale hemos tomado las ruinas y consul los refuerzos al sur arqueros al centro liberate al centro vale vale vamos vamos y aquí matamos todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, en retirada ahí está ahí está ahí está, nos vamos, nos vamos, nos vamos ya y ahora ves ya los Princeps, cada vez tiene más nivel vale vale aquí, vamos a matar esto vale ahí está bien, vamos bien vale ahí está, ahí está vale vale vamos aquí aquí vale aquí nos están dando para el pelo, eh cuidadín, cuidadín cuidadín, cuidadín, cuidadín aquí va muy bien un momento aquí aquí no si se retiran se retiran oye aquí vamos ya venga no retiramos no retiramos esos elefantes pegan mucho contá con chico 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 morre seguimos nuestra p y el problema son los elefantes bueno, princesa abajo no, perdón, si princesa abajo liberate al centro aquí podemos perder el héroe tenemos que ayudarle seres, uff, lo vamos a perder lo vamos a perder eso es un fallo de cálculo fallo de cálculo podemos tener muchos problemas ahora aún así, princesa abajo princesa abajo libérate al centro nuestras fuerzas han entrado en combate con el enemigo en todos los frentes hemos detenido el avance enemigo en el centro debemos contraatacar nuestro flanco derecho no ha podido romper las líneas enemigas sería conveniente refortar esa zona nuestro ataque en el flanco izquierdo ha fallado necesitamos refuerzos en esa zona cónsul, los refuerzos han quedado princesa al sur enviad a los princes que hacemos con los arqueros arqueros, arqueros al centro tenemos de muy bien y liberate al apenas por transmitir vale, vámonos 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 que aquí ya no pinchamos nada vale, prínceps ya, ¿veis? cada vez más niveles el prínceps yo voy subiendo nivel en cada pelea voy a reforzarme aquí y el problema es el problema es esta está al flanco izquierdo está bastante debilita al derecho se mantiene o sea, tenemos la zona esta y aquí me estoy replegando y aquí también tenemos ahora atacamos y ahí está malte, dame tu fuerza ahí está manteniendo posición ahí y ahora tenemos que ir arriba 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 corriendo aquí ya ¿lo ves? seguiremos con prínceps abajo o sea, prínceps abajo tiene ahí suficientes arqueros prínceps abajo y el enemigo se bate en retirada en nuestro flanco derecho debemos pres hemos perdido cónsul los refuerzos han llegado prínceps enviad a los prínceps ¿qué hacemos con los arqueros? arqueros 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 al 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 norte sí al norte enviad a los muy bien consul liberatis al centro bien ahí está tenemos tenemos arqueros y liberatis de sobra bien aquí tenemos arqueros y princes de sobra bien vamos aquí a pelear esto es esto es a pelear a pelear bueno ahora hay que retirarse ahora sí quiere retirarse hay que retirarse son muchos y que nos ayude este estos se están atacando aquí estos se están atacando aquí nivel 14 los prínceps nivel 12 bueno esto va esto marcha esto marcha ahí está venga atacad atacad bien ahora vamos a por eso como va el ataque aquí y como va el ataque aquí va bien va bien va bien va bien 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 y aquí también va bien 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 y aquí también va bien vale eso es princesa abajo y liberate al centro arqueros arriba no si no si no mira ya está ya lo tenemos ya lo tenemos ya vienen nuestros refuerzos ya se supone que con esto ya pasamos la partida ahí está no desesperéis romanos ya estamos aquí con mi poderoso ejército enhumida enterraremos en el desierto a los cartagineses adelante soldados bien bien perfecto adelante legionario ya está ya nos la hemos pasado vamos aquí ahí está ahí vamos vamos a atacar son demasiados aquí son demasiados aquí son más lentos no pasa nada sin problema ya veis ya 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 está vale también y ahora vamos al centro bien vamos al centro y estos también en el momento que toman esta zona se van al centro ya está ya lo tenemos y un héroe va a caer bueno no pasa nada no pasa nada vamos a matar es el el elefante ya está ya está ya está Ahora ya se retira Observad cómo corren Los cartagineses no tienen posibilidad alguna De derrotar a Roma Ni siquiera en sus propios dominios Regresa a tu ciudad, Aníbal No temas por tu vida Verte derrotado y humillado Escondido tras los muros de Cartago Es suficiente recompensa para mí Bien La batalla de Zama Puso fin a la segunda guerra púnica El ejército cartaginés Al mando de Aníbal Supundió al enjeje de las diez legiones Comandadas por Escipión El senado romano pidió la cabeza de Aníbal Pero Escipión En un gesto de nobleza Se opuso Medio siglo después del desastre de Zama La recuperación cartaginesa Vuelve a despertar el recelo de Roma Desde la última guerra Cartago se halla de rodillas Pero creo que ha llegado el momento De terminar de raíz con el problema Perfecto Cartago Debe ser destruida Catón, todavía está vivo el cabrón Sí, senador Catón Estoy absolutamente de acuerdo contigo Ha llegado la hora De acabar con Cartago Para siempre ¿Tenemos algún pretexto? Sin duda Recientemente Masinissa Intentó infructuosamente Conquistar la ciudad Cartago contraatacó Reclutando un ejército Sin nuestro consentimiento Una decisión Que viola los términos De nuestro tratado Suficiente Sugiero que enviemos Al cónsul Escipión Emiliano Después de todo Se trata del nieto De Escipión el Africano Vencedor de Aníbal Tiene el carácter de su abuelo Creo que es el general Que necesitamos Sus órdenes No dejar piedra sobre piedra En Cartago No, ¿eh? Es Escipión Emiliano Ahí está Cartago La fuente de nuestra desdicha La ciudad que ha osado Durante años Desafiar nuestra hegemonía Pero no por más tiempo Hoy destruiremos Cartago En nombre de Roma He aquí mis planes En primer lugar Cargaremos contra los fortines Que rodean la ciudad Luego irrumpiremos en Cartago No quedará piedra sobre piedra ¡En marcha hacia la victoria! Muy bien Pues hasta aquí Ahora vamos a guardar Mapa 5 Inicio Sí Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!